Estamos yendo a la dirección Kreuzlingen Estamos en Schaffhausen finalmente Muy lindo El río es súper, 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 súper transparente Bueno, ahora no se ve, pero... Ahí hay un pescado, mirá Y ahí hay una ventanita que se hizo en la roca Ya es medio tarde, son las 8 Hay que buscar un lugar para acampar ¡Auto! 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 ¡Auto, auto! ¡No, no!